Esta navidad será diferente, nos volveremos ricas. Mira, si vendemos las 30 cajas de a 60 varos, vamos a sacar como $1800 pesos. ¡Ay no! Oye, eso es mucho dinero. Podríamos comprar un montón de labiales, un montón de barnices, hasta pestañas postizas, ¿saben qué? ¡Hasta irnos a vivir juntas! Ahora sí que, Merry Christmas, siempre soltera, siempre juntas. Plan navideño millonario. Vamos yo, Nayeli, Citlali y los ojitos. Las 3 iremos a la calle con un total de 30 cajas de galleta y nuez. Objetivo, vender todas las cajas en una hora. Si logramos vender todas las cajas, iremos al mercado a comprar otras 30 cajas y así ser accionistas empresariales de galleta y nuez y nadar entre cientos de miles de pesos. ¿Qué? ¿Qué me ves, macuarra? Buenas tardes. No, 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 no tienen nada de buenas, mi reina. O sea, de verdad, ya se me hizo bien tarde para la posada del tianguis. No, 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 mi reina. O sea, de verdad, pónganse a hacer algo de provecho, en lugar de venir a molestar a la gente que sí tenemos algo que hacer. Y, por cierto, ojitos, avísale a tu mamá que me debe la mensualidad del microblading. Así ya no le voy a fiar, ¿eh? Pues no, mi Teresa, pero no fuera el viejo del gas, porque sí deja que se lo meta hasta dentro, ¿verdad? ¡Hola! El tanque, ¿no han visto cómo siempre anda la arrastrada con él? Todo mundo se da cuenta, pero que ni sueñe que le va a hacer caso a vieja guanga seca, menos nadie. Ya, ya, ojitos. Pero más sin embargo, la culpa es de Citlaly, porque te dije que llorabas. El llanto nunca falla. Lo que pasa es que como tal a mí no me sale el llanto en seco como Victoria Rufo. Aparte todo el vaporrup se me quedó en la papada, ni siquiera me subió a los ojos. A ver, ¿por qué no venden ustedes? ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Buenas noches! Estamos vendiendo galletitas. Es que fíjate que tenemos una amiga holandesa que quiere volver con su familia a Holandia. Entonces, queremos ver si nos apoyas comprando una, dos o tres cajitas. Híjole, perdón, pero no tengo nada de cambio. ¡Pero yo sí! Mira, danos tus billetes y yo te los cambio. ¿Saben qué, chicas? Lo que pasa es que acabo de comer, entonces me quedé sin nada. ¡Ay, pero ayúdala! Miren cuántas pelis rojas has visto en México. Ella quiere volver a Holandia con su familia altota. ¡Apóyala! ¿Rotzi extraña a Holandia? ¡Sí! ¡Yes! 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 Hello. Good morning. My name is Jenny. ¡Eso es inglés! ¡Qué fantoches! ¡Charlatanas! La sabes para allá. ¡Ay, se veía más buena anda en la televisión! Y ni siquiera es tan guapisísima persona. ¿Y si vieron que sus ojos son pupilentes? Sí. ¡Ay no, qué coraje! Vente más el de los tamales. Oye, alguien se comió las galletas. Y también alguien se tomó la leche. ¡Ay no! A mí mis estos sentidos me dicen que alguien se la tomó. ¿Pero quién está aquí? Si tú estás aquí, y yo estoy aquí, y ella está aquí, entonces ¿quién está aquí? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se portaron este año? Hay algo no me cuadra. ¿Por qué si vienes del polvo norte? Pues no traes tu hielo. Eh, bueno, el calor de chalco lo derritió. ¡Ay, sí! ¿Y tus renos? ¡Ay, los estación en la azotea! ¿Y por qué no eres blanco? No se le pregunta a la gente por qué no eres blanco. Eso es de racistas. A ver, ¿tu pasaporte del polvo norte? Eh, bueno, se me olvidó en el trineo. Pero, a ver, ¿dónde están sus boletas? Porque estudiosas no son. Y bien forzadas tampoco. A ver, ¿quién reprobó primero de primaria? La verdad. Entonces no están en condiciones de exigir. Además, ¡hoye! ¿Quién les maquilló? Creo que tienes razón, sí somos un poco burras. Pero señor, señorita o Santa Claus, ¿le podemos pedir una sola cosa? Depende de que sea. Ojalá que pido mucho convertible para cada una. La paz mundial. ¡Excelente regalo! Ahora es momento de dormir. Y cuando despierten, ¡su sueño será cumplido! No! 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 No, no! 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 Gracias.